Pero bueno, dile a ese estúpido, tu presidente, dile eso, que eso es una guerra. Ya te dije, si los veo, cualquiera de ustedes, los veo por Sandy. Los voy a matar, los voy a trotar, lo que quieras, como lo quieras llamar. ¿Uno muerto? ¿Ha venido otro? ¿Uno otro? A ver, 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 a ver. ¿Otro problema, otro poema? Intoxicado mi sistema. En mal estado, todas las temas. Mis perros son bravos y andan sin cadena, música de barrio en la cocina suena. Tenemos la mercancía más buena, luces rojas y azules de la sirena. Se miran afuera por la calle. Puros pelones, puros criminales. Ven para acá para que te desmayes. De mis callejones, mi madre sale. No te compares, mejor que calle. Ando prendido con mis carnales. Somos tranquilos, pero no legales. Estamos bien locos, somos reales. Marihuana, borracho y bien fiesero. Las putas me buscan, quieren mi dinero. Soy un bandolero, en la raya me muero. La vida loca se vive en el guero. Así soy yo y no cambiaré hasta mi último día. Lo que es mío, cuidaré. Tarde o temprano contigo estaré. De la calle soy y en ella moriré. Así soy yo y no cambiaré. Como un guerrero lo que es mío, cuidaré. Sé muy bien que algún día con la muerte estaré. De la calle soy y en ella moriré. Ando marihuana tomando cerveza y ron. Siempre andamos al millón, bien puestos para el cienzón. Nunca bajamos avión, mejor pachate otro vlog. Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón. Del pantalón bien aguado. Ojos tumbados, los más buscados. Riff a la santa, así que calmado. Todo el terreno está bien controlado. R.A.P. Con el corazón te cantaré. Toda la hierba que tengo me la fumaré. Volando bajo en el barrio yo seguiré. No cambiaré. Así soy, así me he podido. Abatido uno. Marihuana y más tequila. Andamos bien high con blanca para cargar pila. Abatido otro. Quiero marihuana y más tequila. Andamos bien high con blanca para cargar pila. Otro muerto. Abatido uno. Abatido dos. Muerto muerto muerto. Arrach. Ya. Abatido dos. Agua.